En el mundo de la economía, el especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Daniel, bienvenido como todos los lunes a comentarnos en el mundo de la economía un problema principal que tiene que ver con que todo lo que hacen los bancos para captar ahorristas y también para incentivar los préstamos, esto pone en peligro el bolsillo, como lo decíamos, el bolsillo de los usuarios. Bueno, muchas gracias, como siempre he gustado la invitación. Sí, se ponen en aprietos a muchos, aunque yo soy de las personas que dicen que la gente es la que se pone en aprietos ella misma. O sea, el banco sirve para tener una intermediación bancaria entre su tasa pasiva, que es con la que capta, y su tasa activa, que es con la que presta. Y entre esas dos está la intermediación del banco o la ganancia del banco. Ahora bien, el negocio del banco es colocar préstamos, por supuesto. Y ya viene cada una de las personas, cada individuo que tiene que tomar en consideración su educación financiera para saber si montarse con una tarjeta de crédito o montarse con varias. Y ahí es donde vienen los problemas. Fíjese que también a nivel centroamericano, sobre todo en Honduras, hay un problema en estos momentos porque aparece con las tasas de interés para las tarjetas de crédito entre las más altas de la región. Y el gobierno está haciendo diligencias para tratar de bajar esto gradualmente. ¿Qué información tiene de la situación en Centroamérica también con las tasas de interés? Bueno, no es un secreto lo que está haciendo el presidente Juan Orlando Hernández, que está tratando de bajar un poco esas tasas de interés. ¿En cuánto están? Están aproximadamente de 66-72% de esa morosidad, que es bastante alta, la verdad que es agresivamente alta. La más alta de Centroamérica. Definitivamente, la más alta de Centroamérica. Sí, Costa Rica, Panamá. Bueno, Guatemala está un poquito cerca, también está ahí en 55-65, ya Costa Rica están un poquito más abajo y Nicaragua entre 40 y 50. Y El Salvador y Panamá, pareciera que son los dolarizados también, eso también tiene algo que ver con la moneda local, tienen tasas de interés un poco más bajas. Pero definitivamente lo que está pasando en Honduras es algo que se fue de las manos completamente. Las tarjetas de crédito alcanzando 70-72% de demora es bastante grave para las personas que no pagan a tiempo, porque estamos claros de que si pagan, esa tasa es indiferente para cualquier persona. Pero la recomendación a nivel de la economía de Honduras, en este caso, enfrentando estas tasas de interés tan alta. Claro, lo que está pasando en Honduras es que muchas de las personas están viendo como un salvamento, un salvavidas. Las tarjetas de crédito me endeudo aquí y me sigo endeudando con las otras personas, sin tener esa capacidad de ver a corto plazo si voy a tener el dinero para afrontar la deuda. Porque la tarjeta de crédito siempre es una herramienta en un momento, que ayuda a tener un consumo de un bien o un servicio en un momento determinado. Pero dentro de 30 días o 40 días hay que pagarlo y hay que tener ese dinero en efectivo para pagarlo. Y lo que está pasando en Honduras es que existe una alta morosidad, la gente no está pagando y el banco no quiere perder. Y en relación a también la tasa pasiva, estábamos viendo en Costa Rica que si usted tiene un préstamo, por ejemplo, en Colones, que es la moneda local, debe prestar mucha atención a información relacionada con este tipo de cosas, a la tasa de interés. La tasa básica pasiva, que es la que supuestamente, la que paga el consumidor y la que utilizan las instituciones financieras para captar ese dinero que me decías, parece que subió. ¿Qué representa esto? ¿Cómo afecta a los costarricenses? Bueno, la tasa básica pasiva en Costa Rica se está midiendo un poquito más alta porque es una medición de un promedio de tasas en la captación. Así como bien dices, llega el ciudadano, ve esa tasa alta, que es un premio por el cual le va a dar el banco por poner su dinero en sus arcas, pero a su vez, al subir la pasiva, la activa, que es con la que a uno le prestan, va a subir. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aunque el premio va a ser muy lindo o mucho más atractivo de depositar el dinero, también va a haber la contra de que cuando uno quiera pedir ese dinero prestado, la tasa activa va a hacerse un poquito ajustada hacia la alza. Entonces, claro, en Costa Rica lo que estamos viendo es que las personas... Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el usuario? Ahí es donde quería comentar, el usuario tiene que ir, ver con el ejecutivo del banco qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué tasa va a hacer? Y más que todo, no solamente la tasa, sino que si está dispuesto a pagar su mensualidad con la tasa ajustada. Una recomendación para los usuarios de tarjetas de crédito que se enfrentan a esta situación. En ambos, hemos hablado de tarjetas de crédito, hemos hablado sobre préstamos en tasas. Al final tiene que haber una educación financiera, una educación de saber hasta dónde me cubre la cobija. Si yo estoy ganando mil unidades monetarias, saber que me... ¿Hasta dónde me puedo endeudar? Hasta dónde me puedo endeudar. No hay que endeudarse por más arriba de los ingresos que uno tiene, inclusive no comprometer todos los ingresos, siempre tener un colchón para dejar algo de los ingresos. De mil unidades monetarias, por lo menos endeudarse 800, 700 y los otros sí tener para tu consumo personal. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por estos minutos que nos das de aprendizaje también en materia de economía y financia. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Saben qué? Otro punto que están pidiendo los centroamericanos tiene que ver con el tema del hostigamiento para el pago de las tarjetas. Y los ciudadanos están pidiendo que este tema también sea regulado. Me imagino que en una próxima ocasión también vamos a hablar de este tema, ¿no? La persecución, el hostigamiento que le siguen. Que es bárbaro. Sí, señor. Bueno, amigos, vamos a despedir a nuestro compañero especialista en finanzas internacionales, Daniel Sucher, y seguimos con más noticias.